Hoy voy a enseñaros lo que es una raid. Para empezar necesitaremos encontrar una de estas torres. Torre de pillager se llama. Aquí iremos matando a los enemigos. ¡Ostras! ¡Qué casto más largo! Iremos matando a los enemigos hasta que matemos a uno que tenga un banderín. Y aquí está, miradlo. Esto nos habrá dado el efecto de mal presagio. Con este efecto, si nos acercamos a cualquier sitio donde haya un aldeano, se empezará una raid. Ahora tendremos seis oleadas de enemigos que vendrán a matar a nuestros aldeanos. La raid solo acaba cuando todos los aldeanos mueren o cuando todos los enemigos mueren. Mirad, ahí vienen los enemigos. Durante estas raids podemos encontrar a enemigos con ballestas, enemigos con hacha, a los toros. ¡Cuidado que estos pegan! ¡Vamos, golem! También vienen brujas. También hay invocadores que invocan fantasmas que son muy fuertes. Estos nos darán el tótem que nos revivirá en caso de morir. En caso de que no encontréis a los enemigos restantes podéis usar una campana. Les marcará con brillo donde están. En caso de ganar la raid, utilizad el efecto de héroe de la aldea para comprar a vuestros aldeanos de forma rebajada. Si queréis consejos para cómo conseguir pasaros una raid de forma sencilla, dejádmelo en los comentarios y os traeré otro vídeo hablando de eso. ¡Adiós!